A cama, quiero ver, quiero ver que están motivados, díganle, ¿quién les quiere participar? Aquí nadie nos quiere saber que están motivados, vamos a ver. ¿Qué les comieron? Es, ah sí, hoy que ya comieron, a ver si tienen energía y tienen ganas, vamos a ver. Eh... Vale, vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién quiere premio? Ah, ahora sí, 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 ahora sí. Oye, ahí todo, ya casi están, todos están muriendo ya. Entonces, ahora sí, ya miren, a ver si ya vienen listas para correr, para ganarse lo que sea necesario. ¿Qué es? Vaya, entonces, ah, la Giovanna también, miren cómo saben, ah, la Abby también. Vale, entonces, ahora sí. Esa. Y vamos a explicar cómo son las cosas. Eh, hay muchos premios, digamos así, pequeños, ¿verdad? Como la sábana, la plancha, la licuadora, el ventilador, la vajilla, eh, hasta por ahí más o menos. Así que, eh, eh, el que, el que se vaya ganando las cosas pequeñas, puede seguir participando en los, en los juegos grandes. Pero ya, digamos, el que se gane del microondas, cama, cocina, bicicleta, ropero, juego comedor, televisión, refugiadora, todo eso ya, digamos, eh, no pueden participar para dejar la oportunidad que alguien más se lo gane. Pero, si de los que han quedado, no se les, no ponen las pilas, y viene otro que tiene más ganas de ganar, vamos a darle chance que también vuelvan a ganarse algo, porque los demás no quieren ganarse nada. Así es de que, así es como vamos a ir haciendo los juegos. Vaya, vamos a comenzar con esta, eh, 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 a ver si, modelo. Vaya, pase pues, allá, 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 allá. El otro lado, el otro lado. Vaya, aquí, allá, pues, vaya. Aquí, aquí, aquí. Que ahí me la haja que ya subieron, pues. Vaya, agárrenme la peluda, por favor. Es cama y es secreto. Este, modelela, por favor. Vamos a ver. Eh, otra cosa que les voy a explicar. Otra cosa que les voy a explicar. Hay juegos exclusivos para diferentes sectores de trabajo. Por ejemplo, hay algunos juegos que son exclusivos para los trabajadores que trabajan en el campo, en la agricultura. Hay juegos exclusivos que son para los ayudantes de albañiles. ¿Qué mamacita? Y hay otros juegos exclusivos que son para los albañiles. Sí, se ve mamacita a la vez aquí. Entonces, yo les voy a ir diciendo, ah, y hay otros juegos que son generales. O sea, que cualquiera de los que trabajan de ayudante, de albañiles o del campo, cualquiera puede participar. Ajá. Así que yo les voy a ir diciendo qué juego o qué premio es exclusivo para qué diferente área. Este, que es de esta bonita sábana peluda. Para esta sábana peluda, esto es general. O sea, cualquiera de ustedes puede participar. Pero, como son muchos y todos quieren participar, los primeros tres que vengan aquí, con ese pulso, que yo voy a pedir, aquí tienen que venir, si quieren, quítanse también ustedes, por favor, hacen nada. Sí, lo dice, me lo dice. Vaya, lo vamos a hacer. Que caigan ahí. Está listo, camarada. Vaya. Este, vaya, chivo, quiero ver. Aquí, vamos a ver. Los primeros tres hombres que vengan hasta acá. Vaya, así va a ser la dinámica. Como son varios trabajadores, los primeros tres que hagan lo que se les pida, ellos van a ser los que tienen derecho a participar por cada uno de los premios. Repito, estos premios pequeños, los chicos, todavía pueden seguir participando de adelante con los premios grandes. O sea que, si se ganan estos, no van a decir, ah, no quiero participar porque ya no me van a dejar jugar para la próxima. Si esto y esto y aquello, pequeños, todavía pueden seguir ganando. Así que, los que estén dispuestos a ganarse esta sábana peluda, los primeros tres que vengan acá con un cincho, sea de hombre o de mujer, van a participar. Los primeros tres que vengan con un cincho. ¡Tres, eh, tres! Que vengan con un cincho. Vaya, Giovanni, el Mico y Pirulo. Vaya, chivo. Ustedes tres fueron los primeros. Así que, ustedes tres van a tener la oportunidad de ganarse esta peluda. Ok, el reto para ganarse la peluda es la siguiente. La mía. Vaya, vaya. ¿Y qué pasó? ¡Vaya, Dios! Los, ellos tres, si se quieren ganar esta peluda, tienen que hacer el siguiente reto. ¿Estamos listos? Sí. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Ya listos? Tráiganlo. 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 Vaya, a ustedes tres les vamos a dar cinco ajos y un huevo. No, no, no. El primero de ustedes tres. El primero de ustedes tres. Uuuuh. Que peli se coma. Ven, ven, espérense para atrás la polpa para que todos vean. Para atrás, para que todos vean. Les vamos a dar cinco ajos. El primero que los peli cinco ajos y un huevo. El primero que se coma. Se rindió el primero. Se rindió el primero. ¿Alguien más que quiera, el primero que llegue acá, que quiera participar en el debate de Giovanni? ¿Puedes pasar uno más? Vengase, 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 vengase. Bueno, Giovanni se corrió por el premio. No, ¿de qué pasó Giovanni? ¿De qué pasó Giovanni? Le tiene miedo al ajito. Ay, tío. No. Comido, ¿lo están pelando? No. Bueno, ajá. Lo pueden pegar o se lo pueden comer con las gajes, como quieran. Pero el primero que quede sin nada en las manos, se gana esta peluda. ¿Vale 30 dólares? ¿Todo lo empiezan a pelar todavía? No. No, no, todavía no. Hasta el reto, hasta el reto. Hasta que diga uno de ustedes. Hasta entonces. Vaya. Así como sea, así como sea, la suerte, la suerte. ¿Y el huevo solo tomado? Sí, el huevo, sí. Tomado. Yo que ustedes mejor lo mastiquen todo y después el huevo se lo bajan de un solo. Claro, mijo. Claro. Vaya, entonces está listo. Si quieren, deseen la vuelta para que ven allá todos. Todo con la peluda. Tompey, una mesa desocupada aquí para cualquier cosa que podamos ocupar aquí abajo. Cierto. Déjame este ahí abajo. Ah, no, 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 ahí está bien. Ah. Ah, para que se va a la vuelta. Ajá. ¿Todo con la peluda? No, pero es que 6 me había atado a mí. Uy, 6 me había atado a mí. Uy, qué. Ay, qué lástima. Ey, buen disco. Ay, 6 me había atado a este cojo. Entonces, estamos listos, estamos listos, estamos listos. ¿Todo con el otro lado? Sí, el ajo, si lo quieren tragar, tráganselo, pero si quieren pelarlo o si lo quieren tragar con todo y caca, te aconseguí ustedes. Para que se ha tragado aquí, traigan agua por la tuya, por favor. Agua, bichas. Agua, pues ahí hay soda, vaya. Chivo, soda, más cerca. Ahí hay soda, por si a alguien se le traba algo, que tome una solita o un trago de algo. Sí, que estén de frente para allá, para que lo vea el público. Vaya, vamos a ver. Cinco ajos y un huevo. ¿Me estás allá, compa? Para que queden los tres cabalos. Eso. Vean que estén un momento ahí los ajos. Ves y modeléla. Vaya. ¿Le va a ayudar, Pirulo? Le va a ayudar, Pirulo, no te preocupes. Ya le doy. Vaya. No, tranquilo. Cinco ajos y un huevo. Lo dejo a opción de ustedes. Si lo quieren pelar, lo pelan. Si se lo quieren comer con todo y cáscara, se lo comen con todo y cáscara. Si quieren masticar, lo mastican. Y si no, se lo tragan a enterir. Están un poco galanes, así que no creo que le vayan también si lo tragan a enterir. ¡No está peleándolo, está! Entonces, haz la cuenta de tres. Cinco ajos y un huevo. ¡Vamos! Recordo, yo confío en vos. Yo confío en vos. Haz la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Vamos, vamos, vamos, todo para la peluda! ¡Dale, Gordo! ¡Vaya, tu cojo el cáncer! ¡Ay, ¿qué pasó, Nico? Otro huevo para el Nico que le quedó ahí en el medio. ¡Aí, aí, aí, aí. ¡Ahí, aí, aí! ¡Qué! Vaya, aquí está el supernudo, ahora suya. Vaya, que fue el primer primer. Vaya, segundo reto. Tragados se los hizo. Vaya. Tragados. Él tiene garganta profunda, camarada. El segundo juego. Ah, vaya, chivo. Segundo juego y el premio es la plancha para plancharropa. Vaya, allá al final de la mesa. Vaya, ahora sí. Enfiamos la mesa. Allá se confunde con los bichitos, la norma, mire. Ay, es cierto. ¿Cuál de estos es la norma? Yo no veo la norma. ¿Tú eres la norma? No va. Norma, Norma. Norma. Norma, ¿dónde está la norma? Y este es un juego exclusivo. Ah, aquí está. Ahora veo que trabajan en el campo. ¿Dónde había visto? Ah, la Lidia es tiernita, ¿eh? Los que vengan aquí... Es mi cuñada, ¿te va? Sí, va. Lo que yo voy a pedir tiene que ser del campo. O sea, los que trabajan con las bombas, sembrando, chapodando y todas las labores del campo. Es el juego exclusivo para los trabajadores del campo. Así que, eh... Y si ellos no quieren, entonces, pues, se la puede ganar cualquiera, ¿va? Pero les vamos a dar la oportunidad solo para los que trabajan en el campo. Vaya. ¡Tan, taratán! ¡Sáquelo! ¡Sáquelo! ¡Vamos, Chome! ¡Sáquelo! Vaya. ¡Este! ¡Otre! ¡Vaya, vamos a ver! Para los primeros tres, de los que trabajan en el campo. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vamos, Chep! Hay que limpiar, hay que limpiar. Sí. ¡Dale, dale, dale! ¡Están saltados por la piancha! Pérez, es que voy a pedir algo yo para que puedan participar. Vaya. Los primeros tres. Que me traigan hasta acá. ¡Escuchen, escuchen! ¡Escuchen ustedes con el impuesto, Chepé! ¡Vaya, va a poder! ¿Y qué pasa, por favor? Vaya. Voy a pedir una cosa. Y los primeros tres que vengan aquí con eso, se ponen las pilas. Ustedes, porque tienen que correr y traerlo. ¡Ok! Vaya. Los primeros tres que me traigan hasta acá, un reloj de caballero. Los primeros tres que me traigan hasta acá, un reloj de caballero.